Esta es la revisión de las mejores jugadas de los octavos de final de Game Show Arena Samsung 2017 En tercer lugar tenemos a Frijolito destrozando a Bainato en un duelo personal Continuamos con Racing y un Lucio impecable al momento de salvar a sus compañeros La Widowmaker de Girul y Milla merecía absolutamente nuestro primer lugar Y como toma extra nos vamos con un mejorado y un verdadero golazo Del caballero dragón Te dejamos invitado a nuestros cuartos de final este sábado 29 a partir de las 16 horas en www.gameshowarena.gg Estamos labrando nuestro camino a FestiGames Coca-Cola 0 2017 el 4, 5 y 6 de agosto en Espacio Riesgo ¡Gracias!